Te invitamos a sumarte a la familia de Sagas de Éxito y Universidad de Éxito, con sus fundadoras Annalie Exeni y Rosmarie Sánchez. El mundo está en tus manos a través de un libro. Eres emprendedor, eres conferencista, creces a cada instante y posees en ti la fuerza del éxito. Entonces, este es tu programa. Te presentamos autores, emprendedores, empresarios y conferencistas con su esencia vanguardista. Sagas de Éxito y Universidad de Éxito, empresas aliadas en construir un planeta mejor lleno de liderazgo y libros que trascienden al mundo. Disfruta este tiempo transformacional con muchísimos emprendedores, empresarios y autores de Éxito Internacional Best Sellers. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, desde donde estemos. Estamos feliz, feliz de estar unidas, Annalie Exeni y Rosmarie Sánchez, tus servidoras con este programa, Sagas de Éxito, Universidad de Éxito. ¡Bienvenida, Annalie! Queremos hoy precisamente hablar de este programa que inicia dando una primicia, Breakthroughs Production, al lado de diferentes plataformas radiales. Estamos unidos, precisos, para demostrarles a ustedes cómo un gran evento, un gran momento, una plataforma que se ha dirigido internacionalmente, hoy hace historia. Así que, nos encantaría agradecer a todas las casas que tenemos de aliados, como a Impacto FM Estéreo, Universus Radios, Al Día Media y Frequency Fire FM. Hoy, nosotros tenemos un programa donde damos apertura a diferentes autores que han estado en coautoría con nuestros libros. En tan solo ya un año y medio, tenemos más de 120 autores internacionales besados. Los libros crean éxito, los libros crean felicidad, los libros crean legado. Y hoy tú estás aquí, escuchando precisamente cómo diversas personas de diferentes países, con diferentes conocimientos, se dan la tarea de estar unidos por una sola causa. Y eso es llevar su historia de vida adelante, aquí, al mundo entero. Y así descubrir cómo tú también probablemente te identificas con ellos. Y hoy por hoy queremos que muchos de ustedes reconozcan si esto es una posibilidad en su vida. Y más aún, también conozcan cómo estas personas han encontrado el éxito. En diversas formas, pero más aún, unidos en una gran familia llamada Sagas de Éxito, Universidad de Éxito. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amada Analia, para que ella también dé sus palabras. Bueno, Analia, hola, querida familia, hola familia, familia Sagas de Éxito, familia Universidad de Éxito, aquí, en su casa, en su hogar. Es un honor, para mí, un privilegio muy grande estar cumpliendo uno de los más grandes sueños que he tenido por mucho tiempo, que es tener un propio programa junto a Rosmarie Sánchez. Allá por el 14 de marzo de 2020, cuando Rosmarie y yo fundamos Sagas de Éxito, siempre soñé con que en algún momento yo podía, junto a esta gran presentadora, a esta gran actriz, a esta gran cantante, a esta gran mujer del mundo artístico, a esta gran figura pública, yo tener un programa con ella. Y hoy es una realidad, porque este programa, Sagas de Éxito y Universidad de Éxito, tenemos el honor de ser las conductoras, juntos, juntas, nosotras unidas, para poder servirles, para poder llevar mensajes de amor, de esperanza al mundo, pero principalmente para desafiar a toda persona que tenga el sueño en su corazón de ser autor de un libro, que ese sueño sea una realidad latente. Y así como hoy yo sostengo con todo mi amor este libro, Éxito y Felicidad, que hoy venimos a hacer una gala para homenajear a sus representantes, a los auténticos protagonistas de este libro, el día de mañana cualquier persona pueda también tener ese honor. Entonces, me siento muy feliz porque uno de mis sueños es justamente cumplido el día de hoy, tener mi programa, ser conductora al lado de Rosmarie Sánchez, una gran figura pública, como yo le digo con todo mi amor, mi opera latina, nuestra opera latina, una mujer que ha cautivado el mundo con su imagen y con todo lo que ha hecho en los medios televisivos, radiales. Entonces, bueno, hoy empieza una nueva historia, que es juntas conducir este programa, Sagas de Éxito y Universidad de Éxito, llevando esperanza, amor, fe y muchas cosas positivas al mundo entero. Muchísimas gracias, Rosmarie, por brindarme el honor y por ser la productora de este programa maravilloso que recorrerá el mundo entero para poder unir muchísimos corazones y almas en una sola sintonía, que es justamente el amor, el amor con el cual hemos construido todas nuestras empresas y hoy también este programa nace. Muchas gracias y hoy tenemos una gala donde tenemos nuestros protagonistas, las personas que vienen a ser homenajeadas. Así que estamos de fiesta. Hoy es una fiesta, Rosmarie. Claro que sí, fiesta se trata de celebrar con personas de diferentes sociedades, culturas, emoción por darle a ellos la participación, de concretar también sueños, porque tú hablaste de algo muy importante. Hoy se hace un sueño realidad. Para mí, Analia también lo es. Siempre hemos trabajado unidas y era un sueño que se veía venir, porque Sagas de Éxito es una familia grande, con personas maravillosas, con prestigio, con éxito, como su palabra la tiene, pero más aún somos esencia. Y yo creo que el desarrollar esta plataforma todos los días con tanto amor, con tanta felicidad, tú una mujer con ya casi 100 libros publicados de tu propia autoría, siendo esa mujer destacada en el ámbito literario. Premio literario de Amazon muy pronto, porque estoy segura que eso ya va en camino, has estado muchos años ya participando. Y creo que la gloria no significa el glorificarnos nosotros. Nosotros siempre hemos hablado que lo importante es que la gloria, que vamos trayendo de momento a momento, mes a mes, día a día, se trata por ellos, por los protagonistas. Por principalmente tener a Dios primero. Yo creo que eso es algo muy importante, porque para mí, principalmente, esa parte efímera del mundo, si no está Dios, no estuviera nada de esto posible. Creo que esa es la misma consideración que tienes tú, Analia, y por demás, por eso podemos ver el brillo. ¿Qué nos dices tú de eso? ¿Cómo Dios nos ha unido? Vamos a hablar un poquito cómo ha sido este impacto para darle la continuación a nuestras afectuosas, diríamos hoy, sí, ellos son los protagonistas. ¿Qué dirías tú al respecto, Analia? Sí, Rosmarie, nosotras cuando nos unimos por primera vez para trabajar juntas, lo primero que dijimos fue, vamos a trabajar con amor, con fe, vamos a estar pidiéndole a Dios que nos abra los mejores caminos. Y lo primero que dijimos fue, ¿qué vamos a dar? No dijimos qué vamos a ganar, dijimos qué vamos a dar. Cuando empezamos nuestro emprendimiento, empezamos con la fundación, Fundación Sagas de Éxito, que hoy por hoy ha dado muchísimo amor, principalmente becas, y bueno, yo creo que ya hemos superado los 30 mil dólares en donativos, y eso ha mejorado la vida, la calidad de vida de mucha gente, tanto en su hogar, reparaciones de techos, de sus casas, ha llevado amor a las familias, alimentos, y sobre todo mucha gente ha realizado el sueño de escribir y tener su libro, todo esto hecho con muchísimo amor. Entonces cuando una empresa empieza pensando, ¿qué voy a dar primero? Ahí la abundancia se hace infinita. Y por eso yo, al igual que Rosmarie, soy una mujer de fe, y soy una mujer agradecida con la vida, porque soy sobreviviente de cáncer, y esa posibilidad de volver a vivir a mí me hace repensar, repensar, replantear la vida desde otro lugar, que es el lugar de ser una servidora, una servidora hacia el mundo, junto con Rosmarie. Por eso nosotras estamos unidas en la fe, y porque queremos seguir dando infinitamente, y acá no se trata de qué ganamos, sino de qué damos, y cómo crecemos en ese camino, porque recibimos mucho más de lo que venimos a dar. Nos engrandecemos con las historias de cada uno de ustedes, en los libros espectaculares que ya llevamos creado, ya casi alrededor de, superando los 150 autores galardonados bestsellers, recorriendo el mundo, estando en cuatro continentes, incluso en África, hablando dos idiomas, español e inglés, nuestros libros son traducidos. Entonces, ¿qué más puedo decir al mundo? Gracias, gracias infinitas, de todo corazón, a cada una de las personas que son la familia de Sagas de Éxito y Universidad de Éxito Rosmarie. Y con esa gratitud, Rosmarie, yo invito a darle la bienvenida ya a nuestros invitados de honor para ser galardonados y para ser homenajeados. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Que hay algo muy importante. En el proceso hay siempre resultados. En movimientos siempre hay acontecimientos. Y cuando hay acontecimientos siempre hay éxito. Así que por eso vamos a darle la bienvenida a todos estos amados participantes de hoy, de este gran programa, Sagas de Éxito, Universidad de Éxito, pero ellos son realmente los protagonistas del libro Éxito y Felicidad Vol. 2, porque ellos como protagonistas, coautores, van a entregar su mejor capítulo al mundo. Y por eso hoy tenemos también parte de esta gala, es Certificación, la cual nosotros, Analia Etzeny y Rosmarie Sánchez, dentro de Sagas de Éxito, conmemoramos a nuestros autores porque se lo merecen. ¿Sí? Por supuesto, Rosmarie, claro que sí. Bueno, nosotras nos unimos y sumamos nuestros talentos. Eso que Dios nos ha dado para atraer a esa tierra, vuelvo a reiterar, para servir. Si sumamos los años de experiencia de Rosmarie y los años de experiencia de esta servidora, Analia, superamos los 50 años. Somos mujeres jóvenes, pero hemos trabajado desde los 18 años ambas. Hemos trabajado durísimo, hemos estudiado, hemos aprendido, hemos recorrido el mundo haciendo capacitaciones permanentemente, tanto universitarias como de posgrado, como también capacitaciones con mentores, como Tony Robbins, como James McNeil, etc. Entonces, toda esa experiencia se une, superando 50 años de experiencia, y estas dos servidoras, Analia y Rosmarie, unen sus talentos. Yo, desde los 10 años, soy escritora, empecé a escribir mis primeros poemas y cuentos a los 10 años de edad, y así fue como a lo largo de mi vida escribí siempre, ya superando los 100 libros de mi propia autoría, sumando también los libros de coautoría, ya son, yo creo que alrededor de, no sé, 130, 140 libros, en los cuales tengo el honor de figurar, pero no se trata de mí, sino se trata de cómo yo vuelco ese don que Dios me dio hacia el mundo, pudiendo dar ese coaching. Cómo escribir tu libro bestseller, cómo enseñar a todas las personas a transformarse desde la hoja en blanco a ser un autor de éxito bestseller internacional, a poder crear tu libro, a sentir que sí se puede, que no hay nada que te lo impida, a que puedas trascender, dejar tu mejor herencia, tu mejor legado, que es tu libro, que van a pasar 50, 100 años, y tu vida va a seguir viva, tu espíritu va a seguir vivo, vivo en el mundo. ¿Por qué? Porque vas a estar en las páginas de un libro, y eso justamente es lo que yo hago en este mundo. Vengo a servir a través de poder, que mi experiencia sea una herramienta para que cualquier persona, niño, adolescente, adulto, adulto mayor, pueda escribir un libro. Por eso soy coach profesional de escritores, llevo más de 25 años de profesión, y enseño con muchísimo amor a escribir un libro. Pero no cualquier libro, un libro bestseller, de éxito internacional, y junto a Rosmarie, que te transformes en una figura pública internacional, y puedas impactar al mundo. Así que, todo eso está en este trabajo en equipo, donde mi talento, se suma el talento de Rosmarie, y juntas, estamos para servir al mundo, al planeta. Porque eso es lo que vamos a hacer hasta nuestro último día de vida, que Dios nos permita estar en este paraíso, llamado Tierra. ¡Qué grande, qué grande! Bueno, yo te digo, suma la experiencia que hemos vivido, antes y después, cuando se empezó Sagas de Éxito, qué importante es poder reconocer que somos autoridad. Y de eso se trata lo que es tu marca personal. Es muy importante el desarrollo interno, psíquico, físico, y alineado a todas las plataformas que llevas en tu vida, como negocios que haces. Por eso, es un programa de impacto. No es tan solo dar tu capítulo, nosotros llevamos al autor a reconocerse desde lo más encíntrico, ahí, ahí, dentro de ello, lo que más lideriza, para que ellos puedan dar su mejor potencial. Qué importante es ser entrenados, qué importante es ser reconocidos, pero el reconocimiento se lo llevan por el merecido mérito del éxito que logran. Y eso es lo que queremos impactar hoy. Queremos que tú entiendas que estás con nosotros, amada audiencia, que si hay algo en la vida que te va a hacer un cambio, una diferencia, un renacer, es pensar en tu legado. ¿Cuál es el legado de vida que dejas? Hay muchos legados. Yo podría decir, mi familia es mi legado. Claro que sí, pero más aún, si yo me voy de este mundo, hay algo escrito, hay ese motivo de vida que dejé para otros. Y ahí nos encontramos siendo esas figuras públicas que vamos a ser reconocidas para ser ejemplo para otros. Se forma una cadena y por eso es tan importante entrenar a nuestros autores. Si no, no sería el mismo procedimiento de alcance, de resultados y éxito, logros concretados y por demás, incluso, ya vamos a hablar después de Universidad de Éxito, porque eso es algo que tú te mereces. Así que ahora yo sí creo que por esto, Analia, demos la bienvenida a nuestras grandes protagonistas, ellos que están aquí con nosotros, que alzan su copa y que dicen hoy, yo sí puedo, porque me lo merezco. ¿Qué te gusta, Analia? ¿Quién quisieras primero que entre en esta sala y dé su bienvenida? Bueno, Rosmarie, me encuentro extremadamente feliz el día de hoy. Cumpliendo el sueño de conducir este programa contigo, Salas de Éxito, Universidad de Éxito, y yo le quiero dar la palabra a una persona que ha ido más allá de todas las adversidades, a una persona que ha triunfado, que ha primeramente servido a su comunidad, y que es una persona que tiene una historia de vida impactante, que cuando nace casi pierde su vida y que por un milagro de Dios hoy está. y es una persona que es un milagro viviente y es el honor absoluto de Salas de Éxito y Universidad de Éxito darle la bienvenida a nuestra amada María Rodríguez desde California, San José, California, Estados Unidos. Le damos la palabra, yo quiero que María se presente, cuente quién es y muestre, por supuesto, sus certificados, donde ella ya ha sido galardonada y donde es una mujer de éxito y uno basta con verla en las redes sociales, cómo no para de brillar y de dar luz al mundo. Para mí es un honor Rosmarie darle la palabra, abrirle el micrófono a María Rodríguez. Muchísimas felicidades y bienvenida aquí a tu casa, Salas de Éxito, Universidad de Éxito. Gracias, gracias Rosmarie, gracias Analia, para mí es un honor, para mí es un placer estar aquí en este programa porque como nos lo dice Rosmarie y nos lo dice Analia, ellas hacen que los protagonistas seamos nosotros, nos levantan a lo más alto, nos hacen entender para qué venimos a este mundo y bueno pues María Rodríguez es una una mujer que día a día está transformando su vida, que cada mañana se levanta dando las gracias por un día más, por una oportunidad más para hacer un cambio en su vida, pero no solamente en mi vida, sino en la vida de todas aquellas personas con las que yo pueda tener contacto, esa es la razón por la que yo llegué a Saga de Éxitos, gracias a Rosmarie, gracias a Analia por la oportunidad, cuando somos niños siempre tenemos muchos sueños, muchas cosas aquí en nuestra mente y uno dice y uno dice bueno, sueños son, ¿verdad? pero cuando llega el momento de verdad que llega como una fuente, yo lo veo así como una fuente inagotable de felicidad y de gozo para dar a los demás, me siento muy, muy orgullosa de estar en esta comunidad, de ya tener mi primer certificado como escritora, best-seller, así que estoy súper feliz, encantada este capítulo en el que yo participé está una mínima parte de cómo empecé en esta vida y empecé gracias al amor de mis padres luchando contra la muerte y aquí estoy, gracias a Dios y sé que es por alguna razón, aunque ya tengo pasado los 50 años, todavía no es tarde para hacer mi misión de vida, tengo también el honor de presentar mi certificado por la licenciada Analia Exeni para participar en otro libro Triunfa con tu conferencia Éxito y Felicidad también es muy importante para mí resaltar ese amor con el que Analia Exeni nos enseña desde el como ella dijo desde la hoja en blanco hasta tener el deseo de escribir tu propio libro así que gracias Analia Exeni muchísimas gracias también tengo el honor de presentar mi certificado extendido por la licenciada Rosmery Sánchez que quiero aquí públicamente quiero decir que es mi madrina porque gracias a ella estoy aquí con Rosmery aprendemos paso a paso todo lo que es nuestra nuestra marca personal cómo podemos empezar de nada de ser de ser una persona más en las redes sociales a convertirte en una figura pública así que gracias Rosmery por este certificado gracias por todo el conocimiento que nos das a través de los entrenamientos no sé si tengo que puedo presentar mis siguientes certificados ok nuevamente todo esto es paso a paso como cuando entras al kinder y empiezas a hacer las bolitas y los palitos pero vamos avanzando y bueno presento mi siguiente certificado y este es igual por la licenciada Analia Analia Xeni en universidad de éxito así que yo siempre quise ir a la escuela a más superior no me fue posible pero Dios sabe los deseos de mi corazón y me puso en universidad de éxito gracias Analia por todo lo que me enseñas a través de universidad de éxito y bueno también en universidad de éxito la licenciada Rosemary Sánchez también me otorgó otro certificado y bueno igual todo es una continuidad de de lo que es la marca personal de cómo cómo podemos además de ser figuras públicas cómo podemos de la mano de estas dos grandes mujeres déjenme los presento los dos de la mano de estas dos grandes mujeres cómo podemos llegar a impactar al mundo a dejar nuestro legado y bueno pues como ellas lo dicen no hay que pensar en cuánto cuánto voy a ganar al hacer un libro no es qué le voy a dar a los demás a través de un libro sé que estoy empezando a través de dos capítulos en coautoría estoy empezando pero de la mano de ellas voy a lograr el libro completo y va a ser algo maravilloso espérenlo porque de verdad que es algo que les va a encantar gracias bravo Analia la porra bravo 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 felicidades Rosmarie quiero agradecer a María felicitarla de todo corazón es una mujer que inspira ella es un milagro viviente ella en Mujer Imbatible volumen 4 triunfando en la adversidad cuenta cómo triunfa en la adversidad cuando ella nace y es un milagro viviente invito a toda la audiencia de este programa a leer ese capítulo de impacto de María Rodríguez felicito de todo corazón y sí declaro un éxito y una realidad absoluta muy pronto su propio libro porque María es necesaria para el mundo su historia su liderazgo su pasión el mundo necesita más mujeres como María Rodríguez y yo digo y declaro hoy que el libro de María Rodríguez va a ser una realidad muy pronto y ella va a trascender el mundo entero con sus textos para dejar un legado así que Rosmarie felicidades a esta gran autora de éxito best-selling internacional y graduada de universidad de éxito María Rodríguez ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, preciso a mí me encantaría dar unas pequeñas palabras a lo mucho que esta mujer merece porque sinceramente es del tipo de personas que te va enamorando ¿sabes? qué bonitas son las relaciones cuando nos enamoramos de algo que queremos algo que deseamos con mucho amor qué bonito ver que ella dijo bueno, no pude en un momento cierto seguir mis capacitaciones a nivel universitario hoy por hoy universidad de éxito me ha dado esa oportunidad y te digo sinceramente Analia universidad de éxito es el logro donde todas las personas se pueden identificar porque todos merecemos primeramente ¿ok? tener metas tener visión de la vida ¿no? tener eso fríamente calculado que va de uno tres y cinco años que tú enseñas Analia y más aún poder elaborar esa parte donde también el ser humano se muestra como conferencista como una persona que envolve alrededor de su marca personal empieza a crear esa identidad fuerte y va de la mano para que llegue a ser su propio libro ¿sí? y qué bonito poder ver que esto sí se manifiesta y se da ¿qué nos dices tú Analia acerca de universidad de éxito? ya que hemos hablado por medio de esos certificados que María Rodríguez nos ha enseñado universidad de éxito es el camino hacia el triunfo hacia el éxito ilimitado universidad de éxito te enseña a planificar tus metas a uno cinco y diez años a proyectarte a una década a poder conocer las herramientas que te van a permitir triunfar no solamente como un autor de éxito bestseller internacional como una figura pública sino encontrar la felicidad el equilibrio en tu vida y que puedas transformar tu vida todas las aristas de tu vida sean realmente espectaculares universidad de éxito es realmente un programa maravilloso que nos permite crecer ilimitadamente todos los seres humanos nacemos con un gran potencial así como una oruga se transforma en una preciosa mariposa y así como un pimpollo se transforma en una hermosa flor cada ser humano tiene un potencial enorme que está dormido pero como un gigante hay que despertarlo y en universidad de éxito hacemos justamente ese trabajo ayudar a cada persona a despertar su talento su potencial y que puedan transformarse de acá a una década en un empresario ¿por qué no millonario? en una persona que pueda tener una empresa que pueda franquiciar su empresa y que pueda seguir creciendo ilimitadamente dejando la mejor herencia en esta tierra que es su emprendimiento de éxito su conferencia de éxito su libro de éxito entonces universidad de éxito Rosmarie es el camino hacia el triunfo en todos los órdenes de la vida definitivamente y hay algo muy importante que cuando reconocemos como también a nivel financiero las leyes que son ya elaboradas en este mundo y que todo el mundo utiliza se redescubren ¿sí? porque qué importante poder saber cómo pasar de ser un empleado a ser un propio dueño de tu negocio después tener tus franquicias y tener personas que inviertan en tu negocio qué importante es poder concretar esa parte y darte cuenta que el punto es que empieza desde que estás ya aquí aquí presente no tan solo como figura pública pero siendo un autor y eso yo creo que es lo más importante que le damos a nuestros autores la continuidad de pasar de ser un coautor ya con su autoría propia en su propio libro por eso es que estamos haciendo hoy este programa por eso es tan importante poder mostrarlo al mundo porque están los resultados no es tan solo que lo digo yo lo dices tú Analia sino son ellos ellos tienen el resultado ellos muestran quiénes son y para nosotros es un gran honor poder escuchar estas experiencias de vida es simplemente espectacular te incluyes piensas que eres tú esa persona que también necesita escribir dentro de un libro llevar su historia y convertirse de esa orgula a una mariposa que viaja y viaja por el mundo haciendo la diferencia te invitamos quédate aquí sigue escuchando vamos a seguir invitando a nuestras autoras nuestros autores a ellos que son los anfitriones quién sería la próxima persona Lalia bueno tengo el honor y el privilegio de presentarles a una persona que admiro muchísimo a una persona que día a día a través de las redes sociales da valor que una persona que no para de crecer pero que ese crecimiento él lo comparte es un caballero es un hombre es un varón con un título nobiliario intrínseco en su corazón un emprendedor de éxito un conferencista de éxito un empresario una persona de un país que amo profundamente que es México y donde él es de León Guanajuato me refiero a Everardo Ramírez Ramírez una persona que yo admiro muchísimo he tenido el privilegio de en este libro éxito y felicidad verlo brillar con todas sus luces te ha destacado absolutamente y conocer a Everardo para mí fue un antes y un después conocer a un hombre tan grande y con tanta humildad un hombre que siempre está dispuesto a extender la mano a su comunidad y me encanta también la gran pasión que tiene no solamente por los seres humanos sino también por las mascotas los perritos compartimos esa pasión ese amor ese respeto por la naturaleza y todos los seres vivos para mí es un privilegio darle la palabra a este gran hombre que admiro llamado Everardo Ramírez Ramírez desde León, Guanajuato, México Everardo quiero que nos cuentes todo de tu vida que muestres tus certificados que cuentes lo que representa para vos ser un autor de éxito bestseller internacional y haber impactado tantas vidas con tu capítulo en este maravilloso libro adelante Everardo buenos días a todos muchas gracias Analia Rosmarie buen día y es un privilegio estar aquí con ustedes y pues bueno todo lo que acabas de decir Analia te lo agradezco no esperaba tanto pero es parte de toda esta de esta parte de esta vida y sí bueno lo que sí puedo comentar es que parte de el participar en este libro precisamente es para para que la gente la gente sepa y sepa tu mensaje no especialmente todo el mensaje que tú quieres dar si no si no puedes hacerlo de una u otra forma date a conocer por lo menos si es la forma no y yo yo agradezco mucho esta parte porque es la segunda vez que participo en este libro para mí fue una una secuencia inclusive creo que sepan ya le mandé el tema a Don María o sea que ya tengo el tema del segundo libro y eso y esto y es consecuencia y es secuencia del primer tema que traigo yo manejo mucho lo de la actitud dentro del proceso entonces entramos en la misma situación de la actitud como como impacta esto a nuestras vidas no con nuestros valores y y parte de lo que tenemos del éxito es que no es que sepas hacer bien las cosas y o que las hagas muy bien y que recibas un reconocimiento sino que es el estado interior que podemos tener nosotros como personas es la armonía del alma y la verdad de todas tus emociones y que se necesita también el amor la familia la amistad la autenticidad y lógicamente el íntegro sí entonces es parte muy importante y esta la mencionó un autor un gran empresario aquí en México que es Carlos Lí o sea no es mía quiero que lo sepan pero pero si hago ese reconocimiento porque este me ha dejado mucho huella en esta vida entonces eso es lo que tratamos de hacer hacemos que esto sea una realidad ¿sí? y quiero mostrarles que este es el certificado ¿sí? bueno de una vez aquí van los dos ¿sí? están los dos certificados ¿sí? para que se note y precisamente el de Analia y el de Dios María ¿sí? agradeciendo mucho esta participación dentro del proceso y no me queda más que pues decirle que estoy feliz y es lo más importante que hay que buscar la felicidad en este mundo muchas gracias bravo éxito y felicidad Analia por favor qué bonito qué bonito qué bonito una sola cosa quisiera decir Analia que me impacta lo que él dice porque fíjate que te voy a hacer un ejemplo que me pasó anoche he tenido un día de trabajo tú sabes también en la casa arreglando como madre que soy y más aún digo bueno es tarde son las nueve de la noche y veo a mi hijo y digo ¿sabes qué? ¿por qué no al cine? me dice sí mamá y yo sí vamos al cine y también mi hija y mi mamá fuimos al cine juntos y eran realmente las diez de la noche y lo que me llama la atención de lo que tú dices es que bueno simplemente pudiera haber dicho es muy tarde ya para qué pero no estoy viviendo la felicidad que lleva mi alma no importa qué hora qué tiempo qué momento sino dedicarle tiempo a tus seres queridos así sea en lo poco o mucho en el momento exacto en el momento que a lo mejor pudiera decir el mundo entero pero que te es de hora de dormir ¿sí? y por qué no si ese es mi tiempo que tengo en ese momento ¿por qué lo voy a dejar para otro día? creo que es el vivir día a día yo creo que eso es lo que tú estás hablando te refiere para mí es un impacto porque me da la confirmación como ser humano de que sí vivo en plenitud y que sí vivo con éxito y felicidad gracias eso quería añadir Analia que dices tú al respecto por favor excelente excelente consejo excelentes palabras la vida es hoy debemos vivir siempre con éxito y con felicidad porque el éxito y la felicidad es un camino y es de todos los días no es de mañana ni de pasado entonces bueno las palabras realmente de Berardo se quedan en nuestros corazones un hombre con muchísima sabiduría que ya es la segunda vez que nos brinda el honor de estar en un libro de sagas de éxito y es una carrera un camino y él lo dijo es la continuidad y la continuidad es lo que te hace grande felicidades y bueno Rosmarie quiero presentar ahora a una dama a una dama que admiro muchísimo y voy a decir que una de las cosas más grandes en el mundo para mí mi humilde opinión es la educación sin la educación no vamos a ningún lado hace muy pocos días escuché a una persona en una entrevista que le hiciste Rosmarie a la doctora Gloria Hecker la doctora Gloria Hecker de Cubana pero residente en México dijo la educación empieza en la cuna y termina en nuestra lápida o sea toda la vida debemos educarnos entonces ser nuestros propios ministros de educación educar y seguir adelante es algo que yo valoro por eso admiro muchísimo a una dama ella es de Ciudad de Panamá su nombre es Juventina es una mujer que es nueva en la familia y me encanta cuando la familia crece me encanta cuando la familia se expande y cuando la familia está en todos los continentes y hoy tenemos el honor de tener a un nuevo miembro de la familia que es nuestra amada Juventina ella por más de tres décadas es educadora es una mujer extremadamente joven pero ella ya se va a retirar pronto de su profesión pero ella al retirarse no dedica su vida ya como a descansar quien dice a viajar no va a crear su libro va a impactar al mundo va a crear su emprendimiento y va a seguir impactando y va a seguir creciendo y eso hace que la admire muchísimo y eso hace que una educadora lo es toda la vida y seguir sembrando esa semilla en el mundo realmente me da a mí una admiración muy grande por Juventina y me siento muy feliz y muy agradecida que la familia de Sagas de Éxito crezca con ella ya como miembro de nuestra casa de nuestro hogar entonces le doy la palabra a esta gran mujer quisiera que se presente que nos cuente y por supuesto que muestre sus diplomas donde ella ya ha sido galardonada certificada Rosemary le damos la bienvenida a Florent Juventina desde Ciudad de Panamá adelante Juventina bueno buenos días gracias Rosemary gracias Annalie por su bella presentación muy feliz de estar perteneciendo a la familia de Sagas de Éxito esto estuve en el curso en el de coaching de desarrollo de tu marca personal y en el de cómo escribir tu libro bestseller que me ha encantado estar aquí me encanta estar en la familia de ustedes esto pues soy educadora sí por más de 30 años me he dedicado a la educación sobre todo con jóvenes me encanta trabajar con jóvenes y ahora bueno me faltan unos 3-4 años para jubilarme para retirarme entonces quiero dedicar mi vida a otra cosa y la verdad quiero ingresar en este mundo de los libros y por eso me he integrado a la familia de Sagas de Éxito y seré esto entonces coautora del libro triunfa con tu conferencia que estará esto que será uno de los próximos proyectos de Sagas de Éxito gracias a todo y gracias a los compañeros bravo gracias juventina qué bonito escuchar a juventina desde panamá wow panamá es esos países que conecta el mundo el norte con el sur ese canal de panamá que podríamos hablar porque pasan tantas transacciones económicas en ese trecho verdad pero qué bonito poder escuchar arte juventina y más aún que sigas una carrera sigas algo diferente en un sentido pero no total porque todos los que somos autores seremos educadores como lo dijo Analia Etceni siempre seguiremos enseñando al mundo de nuestras propias experiencias o más aún de nuestros conocimientos entonces creo que qué bonito poder compartir el podio hoy aquí contigo de escuchar tus palabras y más aún de seguir de seguir en el triunfo porque yo creo que el triunfo es algo que nos merecemos primeramente y que vivimos a diario pero más aún muchas veces hasta una pérdida es un triunfo y cómo podemos expresar eso en un libro ¿verdad? cómo podríamos expresarle eso al mundo a las personas que nos escuchen ¿sí? porque cuando a mí me dicen de triunfo es solamente ganar pero realmente has ganado tu libertad ¿sí? muchas veces el tener que renunciar a cosas es un triunfo para obtener y obtener nuevas cosas y sabiduría y enseñanza de vida y yo creo que hoy tenerte aquí es fundamental en nuestras vidas muchísimas gracias qué lindo gracias bueno Rosmarie decirte que a mí me encanta que la familia crezca y tener hoy a Juventina en nuestra familia es una alegría muy grande y principalmente porque lo dije inicialmente cuando la presenté soy muy fanática de la educación y de la autoeducación y una dama de honor como ella que tiene 30 años de experiencia como educadora tenerla en un libro de sagas de éxito es un lujo así que felicito Juventina y me siento muy honrada de su presencia bueno Rosmarie y me encanta que la familia crezca y que sigan creciendo y no pare de crecer nunca y bueno quiero hablarte de otra dama de absoluto honor y voy a empezar con un dicho que me gusta muchísimo que lo decimos acá en Argentina que es un dicho que dice así no hay nada mejor para un argentino que otro argentino y para mí es un honor absoluto tener a una compatriota a una mujer maravillosa que yo conocí hace muy poco tiempo Lorena Berté ella reside en San Martín de los Andes en la Patagonia Argentina que es un lugar paradisíaco es un lugar que verdaderamente parece salido de una película donde todo es perfecto donde uno puede ver esos lagos el reflejo de la luna del sol esos árboles y uno siente que está en un paraíso y eso es lo que yo siento con Lorena ella es una mujer que tiene una forma de ser tan suave tan dulce la he visto brillar en una conferencia mujeres líderes por la paz al lado de grandes exponentes por supuesto al lado también de nuestra reina Nadia de Hawái entonces Lorena para mí es una absoluta reina y tener el honor de que una compatriota argentina esté en la familia de Sagas de Éxito y en el segundo volumen del libro Éxito y Felicidad Triunfa con tu conferencia para mí es un honor es de conocimiento mundial que la Argentina es un país en crisis es un país donde vivimos muchas adversidades pero también es de conocimiento mundial que los argentinos somos resilientes y que es la resiliencia lo que nos permite salir adelante enfrentar las adversidades y jamás jamás tirarnos para atrás sino que hacer de esas adversidades algo mucho mejor para nosotros y para el mundo y eso es lo que yo siento en Lorena es una mujer que ella no se queda no se queja jamás la he oído quejarse jamás la he oído decir algo negativo todo lo contrario es una mujer extremadamente inspiradora y que desde Argentina se expande hacia el mundo con sus conferencias y con su gran emprendimiento ya nos contará ella así que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino y me siento feliz hoy hoy de presentar a mi compatriota a mi colega y ya la considero una amiga y una hermana Lorena Berté así que le damos el micrófono para que ella se expresa y pueda contar todo lo que quiera porque acá está en su hogar en su casa en Sagas de Éxito adelante Lorena hola buenos días bueno cuantas palabras lindas Analia la verdad que me emociono mucho quiero agradecer a Sagas de Éxito y a Universidad de Éxito por haberme dado esta oportunidad como dice Analia Argentina está pasando un momento bastante difícil y somos muy fuertes los argentinos y hemos pasado muchísimas crisis y vamos a pasar esta que nos está digamos está transitando estos momentos con mucha fuerza y tenemos que seguir así que para mí hoy estar en esta familia es un regalo del cielo y siempre digo ¿cómo llegué acá? ¿no? porque hace muchísimo tiempo me decían de que todo lo que había pasado en mi vida experiencias dolorosas experiencias hermosas tenía que escribir un libro siempre amigas me decían ay tenés que escribir un libro cuánta cosa que te ha pasado cuánto cuánto dice cuánta fortaleza Lore la verdad que te admiro y bueno en el camino se cruza una mujer maravillosa como lo es Rosemary Sánchez por ella llegamos llego a Ana y la verdad que digo si esto venía resonando hace tiempo es porque la vida en algún momento me iba a presentar a estas personas maravillosas hoy para mí plasmar una historia de mi vida en un capítulo del libro como lo es Éxito y Felicidad volumen 2 triunfa con tu conferencia es el sueño más grande que puedo estar digamos viviendo percibiendo y sintiendo y la verdad que sin palabras sin palabras siempre también me dijeron grandes amigos que un libro es para siempre entonces que parte de mi historia que ya van a saber lo que estoy plasmando en este capítulo esté en un libro tan importante reconocido a nivel mundial la verdad que me siento muy orgullosa mi capítulo va a tratar de una historia muy linda porque yo me siento educadora desde la salud desde la belleza desde el bienestar y siento que transmito amor a través de mis manos entonces les voy a contar un poquito cómo transmitir el amor a través de mis manos cómo llegué hoy acá vengo de otros legados y va a estar muy linda creo mi historia voy a dar lo mejor de mí y empecé a aprender porque estas dos mujeres hermosas me están enseñando cómo escribir un libro yo pensé que era para grandes escritores esto y bueno no para personas simples y para todas las personas que quieran soñar lo pueden hacer anímense es muy lindo plasmar en un papel y todo lo que va saliendo momento a momento desde el alma ¿no? desde nuestra alma y de eso se trata así que bueno me entregaron dos certificados hermosos que les voy a mostrar este es de la de desarrollo a tu marca personal y negocios de la licenciada Rosnery muchísimas gracias me siento muy orgullosa y el otro certificado de cómo escribir un bestseller internacional de Analia y a Teni también mil gracias hermosos regalitos y bueno estos crecimientos yo tengo crecimiento personal visualizar y poder llegar a cumplir nuestros sueños ¿no? se puede se puede con mucho esfuerzo con mucho empuje así que mil gracias me encanta esta familia besitos enormes desde mi país a Juventina a Durango a María Rodríguez que ya los conoceré personalmente así que bueno compatriota y hermana argentina gracias les voy a estar eternamente agradecida porque la verdad que el gesto que han tenido conmigo no tiene palabra gracias bravo que bonito hay una palabra que creo que va mucho contigo Lorena es la providencia eres una persona que busca siempre providencia eso se esfuerza y busca caminos que a lo mejor podrían ser tan difíciles ¿sí? pero a ti se te abren como como esa amanecer ¿no? y creo que es por eso por el amor que das qué bonito poder decir encontré el sueño que siempre estaba buscando cómo otras personas pueden impactar tu vida y hacerla diferente ¿sí? y cómo tú misma estás buscando eso y se te da ¿sí? porque yo creo que como he hablado desde el principio en la liga que lo dijimos Dios se manifiesta totalmente en todos los autores que tenemos que están dentro de los libros de sagas de éxito y ya han pasado por la universidad de éxito y ya tienen sus propios libros yo creo que la misión está siendo completada pero nos queda muchísimo en el camino y ese eres tú esa persona que también nos ha hecho completas nosotros muchísimas gracias Lorena qué bonito gracias gracias bueno Analia ¿qué te puedo decir? ya estamos como llegando al final pero llegando al final porque siempre hay que decir goodbye en una forma ¿no? no queremos hacerlo porque deseamos estar siempre aquí pero hay alguien quien yo creo que es muy especial y a mí me encantaría que tú la presentes y nos dejes ese camino hacia ese sendero de luz adelante bueno 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 dicen que los finales son los mejores comienzos ¿no? y bueno hoy es un sueño hecho realidad este primer programa de sagas de éxito universidad de éxito donde por primera vez Rosmarie y Analia estamos unidas para poder crear este programa para el mundo y para el bien de tantas personas que deseamos servir de todo corazón y quiero decirles que el cierre de este programa es el broche de oro donde voy a presentarles a una persona que admiro muchísimo y que amo muchísimo yo nunca la he visto en persona pero yo a través de 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 la pantalla de fibra óptica siento mi corazón conectado con ella y le voy a les voy a hacer una pequeña introducción yo nunca en mi vida jamás había conocido a una reina ¿no? y bueno acá en Argentina tenemos a Máxima Sorrelleta que es reina de Países Bajos de Holanda pero bueno es una persona que yo jamás he tenido un contacto con ella o sea la admiro mucho pero este año yo sí tuve la posibilidad de conocer no a una reina a varias y fue en la conferencia Mujeres Líderes por la Paz donde conocí a la reina Nadia que es la reina de Hawái y de verdad fue impactante como hablar con ella sentir esa cercanía y bueno realmente fue maravilloso yo agradezco mucho a Rosmarie por haberme dado esta oportunidad de conocer a la reina Nadia pero conocer a la reina Nadia fue un inicio porque yo ahí en esa conferencia conocí a otra mujer maravillosa que a mí me impactó totalmente ya la conocía de antes porque ella ya era parte de la familia de sagas de éxito de universidad de éxito pero ahí en ese mundo de nobleza yo vi brillar el corazón de Luisa Luisa Fernanda Mejía Calderón una mujer que es realmente maravillosa que tiene una historia muy dura de vida una historia de muchos golpes una historia de verdadera resiliencia pero yo siempre Luisa vi una sonrisa siempre vi un brillo siempre vi el amor en sus ojos ella como madre ella como emprendedora como empresaria pero principalmente como mujer y siempre vi dando ese apoyo a otra mujer a la familia entonces siento muchas cosas especiales por Luisa principalmente muchísimo amor y para mí es un honor que en este primer programa de sagas de éxito universidad de éxito el cierre sea con esta grandiosa mujer que amo y admiro que se llama Luisa Fernanda Mejía Calderón ella es colombiana y reside en Toronto, Canadá así que Rosmarie estamos de plena fiesta el día de hoy y vamos a escuchar las palabras de esta diva de esta diva de Luisa adelante mi amor queremos escucharte muchísimas gracias Analia por tan hermosa presentación mi corazón se llena de emociones escuchar esas palabras de verdad que toda esta experiencia ha sido demasiado gratificante para mí ha sido un tiempo que aunque corto he dado un crecimiento wow cuántico dijera yo porque la verdad que desde mi comienzo con el primer entrenamiento con el poder hacer parte como coautora en el primer libro hasta en el momento donde me encuentro ahora es un antes y un después completamente y pues esto yo lo agradezco tanto a Rosmarie por supuesto y a Analia por haberme dado ese ánimo ese aliento y por haber creído y confiado en mí y siempre estar ahí dándome ese ese apoyo y él halagándome con todas estas palabras porque yo sé que los sentimientos que usted expresa son de verdad puros porque aunque no nos conocemos como usted misma lo mencionó podemos sentir esa conexión y esto es algo maravilloso para mí ustedes lo que es saga de éxito para mí es familia siempre lo he dicho es sentirme de verdad que pertenezco a un lugar y eso no lo cambia uno por nada bueno gracias porque ahora tengo mis diplomas uy casi no se ve pero mi diploma y aquí tengo mi otro diploma de universidad de éxito y así mismo como los de triunfa con tu conferencia que muy pronto estará deleitándonos a todos y el poder compartir todas estas historias de vida y saber de que quizás muchas personas se puedan ver reflejado con cualquiera de los coautores es hermoso es una experiencia única ver como tantas personas nos reunimos y con historias quizás muy distintas pero tenemos esa misma intención de seguir aportando al mundo nuestro nuestra gotica nuestra gotica y hacer algo como una avalancha como lo ha sido el nombre de la serie anterior y la que sigue una avalancha porque estos somos nosotros no nos detenemos y yo creo que que eso es lo más valioso de resaltar de cómo el trabajo en equipo ha fluido de tal manera que ha sido grandioso aparte de que no podemos estar en contacto físicamente debido a la pandemia pero es el hecho de ver en cada obstáculo y cada prueba esa capacidad de lograr las cosas y yo creo que eso lo hemos visto con cada uno de los autores y me incluyo por supuesto y nada de mi gratitud infinita es lo único que yo tengo para ustedes les quiero muchísimas gracias por cada consejo por todo lo que he aprendido de cada uno de ustedes gracias ¡Bravo! ¡Qué bonito! Es decir somos un equipo ¡Qué bonito! Me recuerdo cuando uno ve esos partidos de fútbol que el que va adelante el delantero el que lleva la pelota uno está ¡Yo quiero! Pero ¿qué hay de los que fueron los pioneros atrás quienes pasaron esa bola? ¿Sí? Y esto es precisamente el ejemplo que habla nuestra amada Luisa el ejemplo de que no se trata de yo sino se trata de todos ¿Sí? Y dentro de todos está mi yo ¿Sí? Y yo creo que ese es el valor que tenemos que darle al mundo no podemos seguir siendo esa perita que se va pudriendo porque no se junta al lado de una buena de una buena tierra fértil ¿Sí? sino busquemos dónde podemos regar nosotros nuestra agua que realmente surpla eso esa buena tierra que lleva a tanto fruto y ahí yo creo que es el camino el camino de la experiencia muchas personas dirían hoy bueno pero es que la pandemia me hizo diferente a mí me ha hecho la pandemia mejor a mí me ha hecho una pandemia ser esa persona en constante movimiento viral yo creo que igual que Analia igual que Juventina igual que Berardo igual que a Luisa igual que a nuestra amada Lorena todos somos y nos convertimos y María nos convertimos virales ¿Por qué? porque estamos aprendiendo unos con otros y yo creo que ese es el desarrollo que llega sabes de éxito Universidad de Éxito gracias yo creo que este es momento especial Analia para que todos nos veamos juntos aquí ya en toda esta bellísima plataforma que estamos llevando en este programa sagas de Éxito Universidad de Éxito que vamos a recorrer el mundo como siempre lo hemos hecho lo seguiremos haciendo y tú eres precisamente esa persona que nos da el derecho ¿sí? muchas veces creemos que somos nosotros pero realmente cuando impactamos quienes nos hacen grandes son el público la audiencia los que nos siguen ¿qué te parece Analia unas finales palabras vamos a abrir todas nuestras camaritas a lo mejor mover nuestras manos dar nuestras últimas palabras frases que eso es lo que magnifica el conocimiento de sagas de Éxito su frase célebre ¿qué hablas tú de eso Analia? bueno Rosmarie yo quiero dar las gracias de todo corazón primeramente a la producción de este programa a nuestra amada Rosmarie porque va a través de su productora a sacar esto al mundo entero gracias producción quiero dar las gracias a cada una de las personas que son parte de sagas de Éxito de nuestras empresas sagas de Éxito Universidad de Éxito quiero dar las gracias especialmente a Floricel Díaz nuestra diseñadora gráfica estrella quiero dar las gracias a María Fernanda Rey nuestra persona que está trabajando conmigo en la parte literaria quiero dar las gracias a Ramón González que está atrás de todas nuestras portadas e imágenes quiero dar las gracias a todas las personas que trabajan a Juan Alberto Wilder que son también parte de la producción junto con Rosmarie que transmiten esto al mundo entero y a todas las personas que nos acompañaron a los ya más de 150 coautores galardonados vencer en alrededor del mundo gracias 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 de todo corazón porque esa familia es lo que nos hace levantar día a día Rosmarie a mí motivadas enamoradas de la vida y seguir trabajando apasionadamente y quiero dar las gracias a cada una de las personas que hoy son protagonistas en este programa número uno que nunca habrá más un número uno el primer programa es el más especial y están ustedes hoy acá y eso hace que sea inolvidable y que quedemos para siempre inmortalizados en este maravilloso programa así que muchísimas gracias querida Juventina muchísimas gracias querido Everardo muchísimas gracias querida Lorena muchísimas gracias querida Luisa muchísimas gracias querida María y muchísimas gracias querida Rosmarie los amo con todo mi corazón soy muy feliz viviendo de la forma que siempre quise vivir viviendo mi pasión que es escribir libros y ayudar a escribir libros y ahora también siendo conductora de este programa maravilloso junto a Rosmarie Sánchez somos familia y la familia está siempre unida con amor y esa es mi palabra final los amo los amo y siempre pueden contar con Rosmarie conmigo gracias de todo corazón bravo ahora sí muestren sus por favor certificaciones vamos vamos diploma qué lindo qué lindo qué bonito verlos con eso qué halago qué felicidad todos somos aprendices somos aprendices siempre porque el conocimiento nunca morirá hasta el último día de nuestra vida qué bonito ver eso Analia qué bonito poder decirle al mundo somos sagas de éxito familia universidad de éxito y más aún reconocer que gracias a ti este programa está vivo que gracias a ti nosotros podemos ser hoy cadena para tu vida que gracias a ti hoy Break the Rose Production produce este programa gracias a todos los aliados al día medio Impacto FM Estéreo Universus Radio y también Frequency 5 FM desde el corazón lo único que hay que agradecer es siempre a la vida que nos dé la oportunidad de estar unidos gracias Dios gracias papá Dios por tanto amor y bueno una palabra cada uno vamos 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 una palabra una palabra cada uno una palabra que salga rápido para que cerremos este gran programa bueno yo una frase muy linda lo único imposible es aquello que no lo intento así que para quienes están en este camino adelante que se puede claro que sí Everardo dicen que para que los sueños se cumplan hay que ponerle su hecha ¿sale? ¡Bravo! María estamos en la estamos en la pista no hay vuelta para atrás la próxima salida el éxito allá nos vemos ¡ay! qué lindo Juventina para mí me nace gracias decir gracias qué importante ¡Luisa! bueno yo creo que desde que uno tenga convicción amor perseverancia uno logra todo y cada uno de esas metas que se propongan no hay escuta bravo qué grandes valores Analia cerramos esta gran fiesta bueno mis palabras finales mis palabras finales son te amo a vos que me estás escuchando a vos que me estás viendo quiero que sepas que te amo porque si no te amara no me levantaría todos los días a trabajar con tanto amor así que el amor es lo único que ha transformado todas mis adversidades en posibilidades infinitas entonces quiero que sepas que te amo esas son tus palabras finales te amo bravo bueno lo único que digo es que tú eres la razón de este programa muchísimas gracias nos vamos saludos al mundo entero besitos los quiero los queremos bye 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 Analia Xenio y Rosemary Sánchez se despiden de ti hasta el próximo programa agradeciéndote por acompañarnos sagas de éxito y universidad de éxito te esperan la próxima vez seguiremos construyendo tu legado para el mundo a través de un libro todos unidos somos historia para este universo queda de ti seguir manifestando tu pasión somos familia saga de éxito y universidad de éxito despidiéndose con mucho amor hasta un próximo episodio de un próximo episodio de un próximo episodio Gracias.